Hola, amigas, amigos. Ahora, con mucho gusto en su canal de Hacerlo Fácil, veremos cuál es la importancia de cambiar seguido el aceite. Comencemos. La importancia del cambio de aceite. El aceite es para el motor, lo que para nosotros es la sangre. Este debe de cambiarse a cada determinado tiempo, puesto que el filtro de aceite solo sirve para atrapar partículas grandes. El filtro no limpiará el aceite sucio. Los cambios de aceite recomendados son, si es aceite mineral a base de puro petróleo, derivado del petróleo, durará aproximadamente 5.000 kilómetros y el sintético durará aproximadamente 15.000 kilómetros, pero esto dependerá de muchos otros factores que enumeraremos. Si no se cambia seguido el aceite, las partes internas estarán muy sucias. Si el motor tiene mucho desgaste de anillos, no servirá de nada. Si solo se rellena el aceite faltante y nunca se cambia, también esto dañará. Al no cambiar el aceite, como se recomienda, generará residuos de aceite en color negro. Esto es, que el aceite al estar trabajando a altas temperaturas se quema y se pone de color negro y aumenta su densidad o se vuelve más grueso y pierde propiedades lubricantes. Como ven, el aceite es la vida del motor. Se tiene que cambiar y tener en cuenta de cuál compraremos. El aceite normal o mineral cuesta aproximadamente unos 5 dólares el litro. El aceite sintético cuesta aproximadamente el doble o a veces más, depende de la marca. Como ven, el aceite sintético es más caro, pero a fin de cuentas es más barato. Veámoslo. Recordaremos un mismo carro por 15.000 kilómetros y veamos cómo aceite normal nos costará por 5 litros, el igual a 25 dólares, más el filtro de aceite. Esto es 30 dólares por cada cambio. Significa que son 3 cambios de aceite a 30 dólares nos da un total de 90 dólares. Ahora veamos. Si ponemos aceite sintético nos costará 10 dólares el litro. Por 5 litros nos da un total de 50 dólares más el filtro. Será un costo total de 55 dólares. La diferencia y ahorro será de 35 dólares más el tiempo. Como ven, se ha demostrado que el aceite sintético es más barato y es mucho mejor lubricante al alcanzar mayores temperaturas sin degradarse. En el próximo video les diré cómo realizar apropiadamente el cambio de aceite sintético para maximizar su duración y así ahorrar mucho dinero. Recuerden que en Mecanica Plus les daremos el mejor servicio de mantenimiento a su auto a un precio muy competitivo. Si requieren más información, favor de comunicarse a Mecanica Plus al correo electrónico de contacto arroba mecánica plus punto com o al teléfono del distrito federal 55 87 98 94. No te quieres perder ninguno de los mejores vídeos de youtube por favor darle aquí donde dice suscríbete para que te envíen bien todos los vídeos luego dale en la campanita selecciona enviarme todos los vídeos de hacerlo fácil aceptar guardar y listo por último si pueden por favor la manita arriba eso nos ayuda muchísimo gracias hemos terminado muchas gracias por ver este vídeo visita nuestro canal hacerlo fácil en youtube para ver más tips y consejos útiles agradecemos sus pulgares arriba y no olviden suscribirse nos vemos pronto en en otro vídeo cuídense y hasta luego